Hoy es el día grande porque es el día de la clausura de la muestra de teatro escolar. Ha tenido muchísimo éxito. Durante el mes de mayo hemos recibido a más de 4.500 alumnos visitando a 15 colegios que han participado con sus obras. Hoy tenemos un aforo de unos 300 que han venido a la entrega de su diploma como que han participado en la muestra y un pequeño detalle que se le da al colegio, al profesorado que ha estado trabajando a lo largo de todo el curso con ellos. El ayuntamiento ha tenido a sus actores que han estado colaborando y ayudándoles en la adaptación de las obras y hoy digamos que es como la entrega de los Oscars. Pues este año se nos han incorporado nuevos colegios que no participaban en los últimos años y un colegio nuevo que es el Atalaya que por primera vez ha empezado a participar con nosotros. Como siempre han hecho obras de todo tipo sobre todo musicales, sabéis que tocan la comedia, el drama, el musical y este año han participado también el teatro este de sombras que es una novedad para ellos. En resumen, todos los niños se lo han pasado estupendamente y el objetivo que nosotros queremos que es que con el teatro aprendan a la vez que se diviertan yo creo que se da por cumplido. Y gracias por celebrar con nosotros esta mañana la clausura de la 26 muestra del teatro escolar. Así que un abrazo a todos y a todos nosotros. ¡Gracias! En la muestra de teatro escolar. Este año me dice Paloma, que es una persona muy delgada, que se mueve muy rápido, que parece que hay dos, pero... ¡Shh! 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 Y Braulio a parte, ¿de acuerdo? Un pequeño ensayo, me pareció, me he matado con las manos. ¡Una, dos y tres! ¡Shh! 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 Me he matado con los tres! ¡Pero! ¡Pero bien! ¿De acuerdo? Entonces ya estamos preparados, nos hagan el león. ¡Una, dos y tres! ¡Shh! 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 Y aquí tenemos a Braulio! ¡No! 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 ¡No!